Un trágico accidente se registró la mañana de este domingo a la altura de Valle Real en Atlético, cuando un motociclista perdió la vida tras chocar contra un trailer estacionado. El incidente ocurrió cuando un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta con placas de circulación 86 TFC1 no se percató de la presencia de una unidad de carga pesada perteneciente a la empresa Flettera 2000. El trailer estaba estacionado sobre el tramo carretero y, al tener las luces apagadas, el motociclista no lo vio a tiempo para evitar la colisión. Los cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio del accidente tras recibir el reporte. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvar la vida del motociclista, cuyo cuerpo quedó tendido en el asfalto. La zona fue acordonada para permitir el levantamiento del cuerpo y dar inicio al proceso legal correspondiente. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada por las autoridades. Las autoridades locales han instado a los conductores a Xtremarc, precauciones y a las empresas de transporte a asegurarse de que sus unidades estacionadas cuenten con la señalización adecuada. Para Contextos Noticias, Miriam Cardoso.